Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón y estamos en un nuevo vídeo de Ringworld. Continuamos con nuestra colonia del desierto extremo, que tenemos aquí a nuestros amigos Allman y Quake, que son los únicos que de momento quedan. Y acaba de saltar justamente un sastre de gente de Rabarí que está visitando la colonia. Se llama Natonraco Pavo. ¿Y trae para comerciar? No, no trae para comerciar. Pues bueno, dejamos aquí a Pavo que venga de visita. Bien por él. Por cierto, es que es grande el mapa de narices. Estamos para aquí arriba, perdidos. En la única zona que parece un poquito más verde en el mapa, ahí estamos nosotros. Que sería interesante poder plantar árboles, porque no tenemos nada de madera y la mesa de carnicería esta de carnicer nos pide 20 madera que no tenemos. Entonces, pero los árboles hasta niveles, no me acuerdo qué nivel es. A ver tú. Solo uno, por favor. Este. Eso. Plantar, a ver, ya vamos lúpulo, planta psicoide, rosa, lirio, diente de león, rey sonadora, nada. Es que no aparecen ni árboles. Bueno, habrá que ir a investigación a cultivar árboles. A lo mejor ahí ya podríamos cultivar algún tipo de árbol. Un cactus o alguna movida así del estilo. No lo sé, lo iremos viendo. Ahora me interesa sobre todo que el Charles sobreviva. Que lo dejamos herido nosotros el último. Mira cómo lo pusimos, le dimos bien fuerte. Pero eso le pinta por el berserker que le dio. Y que super base vuelve a un ir con nosotros. Aparte de irse, se lleva un revólver y... Bueno, luego todo eso lo va a tirar el revólver, el chaleco este de... el antibalas y demás. Lo va a tirar luego todo. Porque se ha quedado en bolas a lo salvaje. Pero es que no me interesa que se vaya. Allman, ¿estás haciendo esa pared o estás rezando? Meditando. Bueno, para el caso es lo mismo. Que por cierto, les he puesto las luces, pero no hemos puesto cable conducto eléctrico. Que lo van a... Ahora que sí que esta gente también construye. Lo pongan hasta aquí. Y hasta aquí. Vale, para que ilumine esto. Y luego habrá que tirar un poquito de cable hasta acá. Ahí. Para que ilumine esa bombilla. Que yo creo que hasta aquí no va a llegar. A ver, Allman, ¿a dónde va? Que te veo yo ahí intentando reclutar a Charles. Pues venga, me parece bien. Intenta reclutar a Charles. Porque ahora vais a ser uno de día y otro de noche. Es que no tengo más. No tengo más. Somos menos. Somos cada vez menos. Después espero que Charles te vengas directamente a intentar reclutar a Super Bass. Del 22 al 21 con 4. Chungo veo la cosa. Vamos a ver si con Super Bass lo hace. Cocinando comida sencilla. Pues no. De Super Bass es que le pasa por encima. Pasa de él como de la mierda. Que por cierto, en este almacén. Aquí. Eso es. Tenemos que decirle que de alimentos no me guarden nada. Excepto el pienso y el forraje. El resto. Al almacén que tenemos aquí. Que es la nevera. Lo que va a ser la nevera. Todo esto es nuestra neverilla. Que por cierto, habría que coger también. Copiar este objeto y poner uno de estos aquí. Ya que lo tenemos ahora abierto. Órdenes. Minamos todo esto de aquí. Todo esto lo minamos. Y dejamos aquí un bujero. Y aquí hacemos otro bujero. Para poner dos refrigeradores para enfriar la nevera. De momento solo uno. Pero luego otro. Mira, para aquí está Pavo. Hola Pavo. Necesitamos baterías. Lo sé. Lo sé. Que la electricidad no es nuestro punto fuerte. Pero bueno. Ahora mira. Los dos durmiendo. Pues nada. Ahora sí que le vamos a dar rápido. Porque mientras están durmiendo solamente podemos mirar cómo pasa el tiempo. Teniendo solamente a dos. Mira, ya se levanta Quake. Que viene a comer unas patatuelas. Lo que no sé es para qué se viene a comer estas de aquí afuera. Teniendo esas de ahí adentro. No sé. Como curiosidad. Vale. Charles ya puede caminar. Y podrías unirte con nosotros. Si tú super vas, no irte de aquí. Quedarte aquí con nosotros. Estaría bastante interesante. Que necesitamos más manos. No menos. Exterior es 19 grados. El interior es 18. Tiene más frío en interiores. Verano permanente. Estamos en Julgosto. Pues nada. Una noche fría. Y ya está. Mara suerte. Esto lo que habría que hacer entonces es. Más. Más. Temperatura 21. Eso es. Vale. Pavo se va. Chao pavo. Pues nada. Quake que me haga todo esto. Luego este de aquí y este de aquí los vamos a alisar. No. Cancelar. Este de aquí es allanar superficie. Y este de aquí es allanar superficie. Correcto. Y aquí donde está minando ahora. Donde está el ahí puesto. Hay que poner correcto. El conducto no. Copiamos este objeto y ponemos uno aquí. Y otro ahí. Ay. No puedo. Ahora. Y cuando pueda que me los deje hechos. Y ya está. Si funcionan pues bien. Y si no pues también. Ya me voy a dejar todo esto minado. Y este sí que es para transportar. Perfecto. Pues nada. Vamos expandiendo un poquito mientras la nevera. Que es lo que podemos hacer ahora mismo. Porque con solo dos personas tampoco podemos mandarles más trabajo que no puedan terminar. Entonces que me termine de minar esto. Y Quake creo que sí que construía. Le dejaremos que nos construya todo esto de aquí. Permitir. Y la puerta lo mismo. Permitir. Y vamos haciendo la cocina. Es que otra cosa. Porque no me allanan todo esto. Eso lo dejan para lo último. Pues que me vaya construyendo todo esto y no hay ningún problema. Expandimos la zona de la nevera. Hasta el final. Esa esquinita también. Perfecto. Y cuando me construyan esto y todo esto. Pues bueno. Tendemos ahí una nevera terminada. Vale. Se vienen a hacer unos tajos. En construcción. ¿De verdad que no tenemos a nadie? Sí. Bueno. Está ahí Quake. Lo que pasa es que está primero priorizando eso de ahí. ¿Por qué sí? Porque le ha dado el punto. ¿Cómo está esto al 78? Bien. Hambre. No vamos a pasar. Hay 225 de patatas. Que la tienen que traer aquí por cierto. Y otro tanto de arroz. Olman. ¿Dónde estás? Yendo por piedras. Estas piedras de aquí las vamos a cancelar. Mira que se lleve esa. Pero las otras dos las voy a cancelar. Y que me haga... No me hace comienzo por falta de electricidad. Esto no está forulando ¿verdad? Mira. El arma ya la ha tirado. Super Bass. ¿Te puedes venir Olman a intentar domesticar a Super Bass? Olman. ¿Lo podemos mandar a auto? No. A restar. ¿Lo podemos arrestar? Eh. Mira como nos quita ahí un poco de hierba el jodido Pintamonas. Que ese arroz es nuestro. ¿Qué haces comiéndote mis vegetales Super Bass? Vale. Lo cosecha y a comer. Y tan rico. La madre que lo parió. Tan a gusto que se ha quedado. Claro. En Pona sigue siendo solamente él. Super Bass hombre salvaje. Que majo. Bueno. Me van a construir todo esto. Mira los tajos de aquí también los han construido. La lámpara. Bien. Pues un poquito a poco. Un poquito a poco. Y antes y después van a todos. Charles. Como prisionero. Vente con un cuadro. Y después de esto a ver como nos queda. Después de la parralada que va a echar Oldman con él. 19,2. Bueno. Un 1%. A lo mejor en 20 días se ha unido a nosotros. A lo mejor. Mira. Y a coger un poquito más. Y que jodido. Como nos lo quita. A ver. Copiamos el objeto por cierto. Que habrá que iluminar todas estas zonas. Habrá que iluminar por ejemplo. Por aquí una. Y por ahí otra. O en la esquinita. Otra. En la esquina otra. Que ilumine también así un poco este esquinazo de aquí. Aparte del pasillo. Que vamos a gastar mucho en luz. Sí. Lo sabía. Y lo de las baterías. Las baterías estaba planteándome meterlas aquí. Pero si vamos a poner la salida de calor de esto ya no va a ser buen sitio. Otra idea era meterlas aquí dentro. Minar todo esto y hacer aquí una sala de baterías interior. Puede ser también interesante. Mira la planta del pobre Quake. Aquí el arroz que se ha comido el amigo Superbass. Vale. Ya toda leche poniendo el cable. Ole. Pues mira. Ya tenemos luz. Ahora que me quiten las torchas. Y ya no tenemos madera para alimentar esto. A costirse poquito. Ese poquito. Luego se pondrá con todo esto. A alisar. Si es que está costriéndolo ahora del todo. O más nada. Paseo para arriba. Paseo para abajo. Hacer comidas. Una trae. Una deja. Una trae. Una deja. Y así vamos a estar un rato largo. Pero bueno. Tenemos las habitaciones iluminadas. Vale. Acero para esto. Uy que bien. Pues parece que no. Pero Quake ahí me está trabajando bastante bien. Satisfecho con Quake. Encima vamos a sacar ahora un montón de arroz. Yo tan contento. Y a ver si me traen toda esta comida. Lo voy a hacer con Olman. ¿Dónde estás Olman? ¿Dónde vas? Cocinando no. Haz una cosa. Ay. Está reservado para prisioneros esto. Por eso solo está cogiendo las patatas de 10 en 10. Cago en la leche. Pues nada. Hasta que no me hagan aquí la puerta entonces no vamos a poder obligarles a que traigan aquí todas las patatas. Si hubiese algo en la calle sí. Por ejemplo que os echamos estos tarrados y que les puedo mandar que me lo traigan aquí adentro. Pero ya. A ver. Órdenes. Minar. Voy a minar esto de aquí. Ah sí. Solo por alisar esa pared ahí. Más que nada. Pero bien. 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 Mira. Viene aquí Quake con más bloques de piedra. Genial. Pero bueno. Tiene priorizado en minar. Lo bueno es que Olman ya me va dejando las comidas ahí dentro. Y tiene que darse menos viajes. Que eso es lo interesante. Pero mira. Se la deja directo para que se la coma el amigo Quake. Quake que tiene una intoxicación. Claro que sí. Lo que más falta nos hacía. Que coges el pobre Quake con una intoxicación. Ambiente feo. Dolor intenso. Ha comido algo crudo. Un barraco horrible. Sueño perturbado. Ha comido en el suelo. O sea. Todo mal. Es que está mal todo. Mira este de aquí. Lo he dicho. Quería llenar también esa superficie. Igual que todo esto. Tampoco tienes un barraco tan 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 horrible. Quake. Está durmiendo ahí arriba creo. ¿No? Sí. Vale que te lo podía cerrar un poquito mejor porque estás compartiendo cama. Eso sí que es verdad. Es cierto. Pero tanto como barraco horrible hombre. Pero un poquito exagerado ¿no? Nada. Pues que me construya todo esto. Vamos a darle un poco de brío. Bueno. Super Bass de momento como aquí es donde está la comida. Se va quedando por aquí. Y no vienen más iguanas. Estaba yo con una cosa y digo que venga una iguana. No vienen más iguanas. Y Charles ¿cómo va? ¿Le han bajado algo más? Diciendo cuántos. No le han bajado nada más. Y a comerse el arroz el amigo Super Bass. Y otro trocito más. ¿Qué perro? ¿Cómo nos está quitando aquí todo el arroz? Cosecha fallida encima para que falles. Lo que me hacía falta. Hoy ¿qué haces? Dando un paseo. Bueno si es lo que necesitas. Mira le sube un poquito el humor. Dentro de lo más malo. Luego pues cuando termine de construirme todo esto le voy a poner yo creo que sí. La sala de batería la voy a hacer aquí. Y le voy a poner para aquí dentro a minar todo esto. Hacer por ejemplo un camino desde aquí. En plan de todo esto queda a ver. Tiene que ser así. Todo esto es para minar todo esto hasta aquí. Todo esto por aquí. Esto de aquí por ejemplo también. Esto de aquí. Esto de aquí. Iría hasta aquí. Y aquí iría la puerta. Sería una puerta así como un sitio un poco raro. Pero entrarán por ejemplo dos. Una batería por aquí. Por aquí. A ver. Una, dos baterías. Tres, cuatro. Mejor así. Tres, cuatro, cinco. Si lo colocamos bien unas cuantas baterías metemos. Tengo que planear todavía cómo hacerlo. Pero unas cuantas baterías vamos a meter ahí dentro. Por lo menos cuatro. Algo así aproximadamente. Que con cuatro vamos bien. Creo yo eh. Vale. A ver. Cogiendo las patatuelas. Y el arroz ese. Ah, porque ya están cosechando. Genial. Vale. Ropa que se ha ido quitando ya Super Bass. ¿Estará ahora mismo solo con el chaleco? ¿Puede ser? No. Y el pantalón. Poca cantidad de alimentos. Lo sé. Vamos al día. Con los alimentos al día. Hasta que me hagan esta puerta y el otro. Vamos con el alimento al día. Porque la puerta es de piedra caliza. O sea. Que me hagan los bloques de piedra y ya está. Pero hasta que no me hagan esa piedra. O sea, esa piedra. Hasta que no me hagan esa puerta. Que tiene que ser amigo. Quake. ¿Cuánto es la puerta? 25. Y tenemos 21 en piedra caliza. Habría que hacer más piedra caliza entonces. Y en fabricar le tenemos a Allman. Después de cocina. Pues que me haga fabricar. Lo paga que es que no le da tiempo. Estoy por obligarle a Allman que se venga directamente a fabricar un bloque de piedra más. Para mandarle a Quake que me cierre esto. Y esto de aquí también me lo puedo ir cerrando. Que esto solo es acero y acero sí que tenemos. Pero por un tubo. Incluso esta puerta de aquí la voy a cancelar. La vamos a hacer construcción. Puerta de acero. Que acero tenemos pero por un tubo. Ahí. Y le voy a decir a Quake ahora que priorice esto. Priorízame esto. Déjate los cultivos. Eso es. Eh. No. Priorízame. Limpiando, limpiando. Construyendo. Puerta de acero. Eso es. Vale. Perfecto. Y ahora ya podemos decirle al amigo Allman que está dormido. Te voy a molestarme de igual. Que priorice trasladando. Eso es. Todas esas patatas se las deja allí. Y se va a poner a cocinar. Pero va a tardar cero coma en cocinar. Es que es otro rollo totalmente. Y a dormir. Venga va. Te voy a que te duermas. Que ya te he molestado ahí un rato. Encima sacamos ya también un montón de arroz ahora. Y ya si dejamos todo esto bien cerrado y bien todo. Pues nos va a ir mucho mejor. Que es lo que queremos. Que nos vaya mucho mejor. Venga Quake. Hoy toca día de cultivo. Mira el chaleco de Superbass. Pues no sé por qué me da la sensación de que Superbass se nos va. Superbass no se va a quedar aquí con nosotros. Se va a ir de la colonia. Es que tiene toda la pintaza. Bueno. Ha subido rápido a coger un poquito de arroz. Pues... Llevan de arroz. Claro que sí. Hombre salvaje. Para ti todo nuestro arroz. Se lo voy a comer el tío. Vale. Quake que viene a traer aquí comida. Sí. Y me vas a dejar cerrado ya esto. Es que como me he cerrado ya esto. Vamos a poner esto. Menos. Menos. Menos nueve. Y este de aquí. Menos. 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 Menos nueve. Ya que me termine la puerta al amigo Quake. Y esto queda ya cerrado. ¿Podemos hacerte Quake amigo? Por favor que priorices. Eso es. La puerta esa que está casi terminada. Y pasaremos aquí de tener sin techo. Área. Construir área con techo. Todo esto. Poneme un seño. Un buen techo ahí. Un techo para toda la familia. ¿Usted ha visto una sombra pasar? Un pájaro por la ventana. Lo he dicho antes. No sé si en este vídeo o en el otro. Pero como está pegando todo el solazo. Ha pasado y ha hecho sombra. Y me ha asustado. Vale. Esto claro que no vais a tener ahí para poner. Y hasta que no me construyes esto nos vamos a poder investigar. Es que hay que investigar las baterías. Es que hay que investigarlas. Pero solo con dos tíos. Es que no me da tiempo a más. O me cogen arroz. Vete todos a ver. Lo único bueno que es super paz. Como no tiene otro sitio donde irse a comer. O sea no tiene más probabilidades de tener comida. Hostia que lagazo. Una cama de hospital de plata y una naranja de cuero. Cinco gallinas cazahombres. A ver dónde es. No está lejos. Pero no estamos ahora para irnos a matarnos con gallinas. Que seguramente nos den ellas tras de las orejas. Me interesa más que el amigo Olman. Se ponga a hacer aquí así comidas. Eso es. Va a dejar hechas diez comidas. Y así se puede poner con otro tipo de cosas. Al tener todo tan cerca va a tardar mucho menos en hacerlo todo. Y a ver si Charles se une a nosotros. Le han bajado algo más. 14,4. Pues con un poquito de suerte. A lo mejor nos toca hacer una habitación más. Que de hacerla yo creo que tiraríamos hacia abajo. ¿Verdad? Aquí en este hueco hacer la siguiente habitación. Y mover toda la estructura esta hacia abajo. El pasillo y todo. En vez de minar hacia adentro. Aunque tenemos mucho para minar. Vamos a hacer todo hacia adentro. Si vienen infestaciones pues vinieron. Mala suerte. Ya nos intentaremos defender como podamos. Pero ya está decidido. Vamos a ir hacia adentro. Si vamos a estar yendo más colonos. Todos hacia adentro. Un gran pasillo en esta dirección. Y toda habitación es en esta dirección. E incluso hacer un pasillo por aquí. Ah, espérate. ¿Ya me tiene cerrado esto? Sí. Esto está cerrado. Menos 8 sin techo. Pero bueno, ya está. Menos 8, menos 9. Vale. Vamos a hacer una cosa. En órdenes minar. Vamos a minar esto. Vamos a minar esto. Un pasillo de 3 unidades. Y esto va a ser un muro para la siguiente habitación. Entonces, esto que también va a ser pasillo. Tiene que ir minado así. Perfecto. Y luego todo esto pues tirar hacia arriba. Luego ya este acero lo iremos sacando cuando toque. Pero no. Lo que voy a dejar es marcado para la siguiente habitación. Como de comida ya no tenemos el problema. Otras cosas sí. Pero de comida no tenemos problema. Antes de empezar con las baterías. Que iba a ser con lo que iba a hacer. Como todavía no me voy a poner a investigar. Que me deje en esto minado. Y vamos a ir haciendo crecer la colonia en esta dirección. Ya está decidido. Ya está decidido. Y ya no hay vuelta atrás. A no ser que... No sé. Estamos a mitad de capítulo. Ya sabéis. Si os gusta un like. Pero a lo mejor se me cruzan los cables. Y... Voy a minar esto de aquí. Este de aquí no. Estas dos. Ala. Y queda todo minado por dentro. Digo que a lo mejor se me cruzan los cables. Y luego de un capítulo a otro. Digo pues ahora no. Ahora quiero tirar en esta dirección. Hacer aquí otras tres habitaciones. Por ejemplo. No lo estoy inventando. Pero puede ser. También puede ser. ¿Por qué no? Que por cierto. Se me ocurre de que esto de aquí quiera la puerta. ¿No? Esto es una puerta. Vamos a cancelar aquí esta puerta. Vamos a copiar esta otra. Copiar el objeto. La voy a poner aquí. Y vamos a coger esta piedra caliza. Copiar el objeto. Y vamos a poner una aquí. Y otra aquí. Y esta puerta. Pues sí que se podía haber quedado ahí donde la tenía puesta. Creía que iba a estorbar. Pero no. Ahí. Perfecto. Esta para entrar a la cocina. Y una doble para entrar a la nevera. Estamos en el desierto. Y ya veréis como antes o después. Se nos va a liar de calor. Va a venir una ola muy salvaje de calor. Y contra menos frío se nos escape mejor. O eso creo yo. Pues venga va. Dale, brío moreno. O hay que adormir. Y nadie viene a reclutar al amigo Superbass. Por lo que sea. Aunque mira. Comida tenemos aquí. Mirad. 362. Que todo esto de pa' aquí abajo. Ahora mismo no nos interesaría tenerlo. Y todo esto que puse aquí ya por la emergencia. Pero es que solo tengo dos, tres bocas que alimentar con el perro. Así que. Pero bueno. Como lo tenemos puesto cada diez comidas. Cuando paren las diez comidas ya se ponderán con otra cosa. Y ya está. Por ejemplo hacer bloques de piedra. Que puede ser muy interesante. A ver Olman. Rezando, meditando, meditando. Ya me parece a mí. Pues a lo mejor es hora de ir gastando el acero. Hasta que me hagan los bloques de piedra. Como no me van a hacer todos estos muros ni nada. Podemos ir gastando el acero lo que decían. Ponerles mesillas de acero a esta gente. Coger una mesilla. Por mucho que se prendan. Ya tendremos. Vigilaremos para apagarla. Y ya está. Una mesilla de noche. De acero. Que tenemos bastante acero. Aquí una. Aquí otra. Y aquí otra. Y en cada habitación tendríamos una mesilla de acero. Que les va a beneficiar también. No me acuerdo en qué. Pero hace que las camas cercanas sean un poco más cómodas. Deben ser colocadas directamente al lado de la cabeza. Colocar más de una mesita de noche cerca de la misma cama no tendrá ningún efecto. Esto me lo decíais en otros vídeos. Y yo le ponía dos. Por lo dicho. Como es una cama matrimonio. Pues una mesilla de cada lado. No para que tenga más efecto. Sino por la estética solamente. Unos comerciantes de verdad. Una caravana de apariencia humana. De pacto de guana con una mamá. Se quedará en la colonia unos días. Antes de partir puedes atacarlos. Pero se les va a dar a su opción. No. Lo que quiero es comerciar con ellos. Hola. Dicimos son una buena cantidad de ellos. Que traen unos gatos. Pues no. Gatos no. Y lo dicho. ¿Habéis visto cómo tiran por este agujero? Por eso quería cerrarse la zona. Porque va a ser como el sitio más. Más directo para que vengan a atacarnos. Vamos a ver. Quake es el que está despierto. Pues comercia con estos. Aunque no comercias muy bien. Vale. Perfecto. ¿Qué se nos ofrece? A ver. ¿Qué tienen por aquí? Les podemos ofrecer nosotros arroz y comprarles carne. Combustible químico. Componentes. Tela. Piel de lagarto. Tela para hacer los sombreros. Pues es muy interesante. Es que les va a venir muy bien. Unos sombreros vaqueros de estos de tela. Porque cada sombrero nos lo vende por 43. Y la tela por 2. A 0 tenemos mucho. No. 0. Solo quiero en todo caso vender. Pero no todo. Vamos a vender solo 1.000. Solo 1.000, digo. Y nos tendrían que pagar ellos 1.165 platas. Entonces les compro toda la tela. Y aún así me pagan 400 platas. ¿Qué puede ser interesante? ¿Qué puede ser interesante? Chocolate. Carne. Carne. Puede ser muy interesante. A ver. Pantanos de tela. No. El sombrero me lo voy a hacer yo. Así que eso ya no importa. Neutramina. Para hacer medicinas tampoco me interesa todavía. Estamos en un nivel muy temprano. Ajá. Ajá. Pues yo creo que les vamos a coger algo de carne. Para hacerle más comidas. Comidas buenas. Y priorizar comida buena. Que eso luego les beneficia un montón. Y me dio igual de elefante que mega perezoso. Hasta que... Oh, 0. Hasta que nos quedemos a 0. O sea, lo justo para... No sé. ¿Qué son? 200. A ver. Menos 92. 92 platas. Que sí que me voy a permitir pagarles. Pues ya está decidido. Entonces, antes de seguir con todo esto. Lo primero. Aquí en proyecto añadimos un proyecto. Que va a ser hacer comida buena. Oh, no pueden hacer comida buena. Mierda. Hacer hasta que tengas 10. Es lo mismo. Que me hagan primero esas 10 sería. Pero no me las puedo hacer. Tiene que seguir haciendo sencillas. Me cago en el colacao. Trasládame toda esa tela. Y luego toda la carne te voy a mandar también trasladar. Cago en la leche. Mira, el pantalón del otro. Que lo he dejado para ahí tirado. Y un humano. No me podéis ofrecer un humano. Que sois muchos. Quake. Trasládame estas cosas. Anda. Se nos va a estropear. Estamos en el desierto. Y vamos a dejar unos filetes ahí al sol. Vale. Ahora priorízame esto. No. Que dejes el arroz en paz. La carne. ¿Y aquí cuánto hay? 50. ¿Cómo para dejarlo? Va a estropearse. Venga. Que nos ha costado un dinero. Y la tela igual. Todo eso se tendrían que llevar. Pero ya de ayer. Ya de ayer. Que me traen trabo yo solo. Vamos a que haga unas poquitas menos de plata. Pero bueno. Tenemos mucho acero ahí en el almacén. Ya no nos estorba tanto acero en el almacén. Luego estos animalillos. Seguro que se comen aquí algo en mi cuarto. ¿Eh? Vale. Cocino incompetente. Intoxicación en la comida. Son cosas de esperar. Son cosas de esperar. Ahora que me construyan todo. Y que me alisen. Pobrecitos. Les tenemos demasiado trabajo. Y son solo dos personas. O sea. Es que es complicado con solo dos tíos hacer todo esto. Es mucho curro para ellos. Encima. Tal y como cultivan de un lado. Tienen que volver a plantar. Yo creo que este de aquí. Es el que más cerca queda de la cocina. Pero queda como más desprotegido. Mira. Este de aquí lo vamos a poner. No permitir el cultivo. Este otro cuando lo recoja lo mismo. No permitir el cultivo. Y estos de aquí lo mismo. Cuando termine. Pues ya se acabó el permitir el cultivo. Mira. Lo ponemos ahora. Eso es. Ahí que no me cultivo más de momento. Que me cultive solamente en los de arriba. Porque tenemos aquí estos dos. Tenemos mucha comida. Bueno. Mucha. Tenemos bastante comida. Mucha nunca va a ser. Colapso de aquí en The Quake. Bueno. Pero ya te vas a dormir. A descansar. Y todos felices. Y además el amigo Oldman nos está haciendo bloques de piedra. Porque tenemos 10 comidas. No. Pues tendría que estar haciendo comidas. Pero bueno. Un regalo. Nos dejan 4 componentes. Oye. Pues ni tan mal. Oldman. Puedes venir a por esta tela. Y a por los componentes. Te voy a molestar Oldman. Te voy a hacer aquí. Vamos a hacer una cosa. Vienes luego a por los componentes. Vienes luego también a por esto. Y a por esto. Y a por esto. Y a por esto. Llévatelo. Todo lo que puedas. Llévatelo. Te voy a tener ahí dando unos cuantos viajes. Pero me interesa ahora. Lo necesito. Que se pongan con todos estos viajes. Y habría que pensar en la mesa de sastrería. Vamos a ver. Mesa de sastrería. Producción. Mesa de sastrería. Eléctrica o la normal. Que puede ser de plata o de acero. Si es de acero. ¿Qué necesita? 75 o acero solamente. Pues visto bien. Como luego la podemos mover de sitio. La voy a dejar aquí metida en cualquier rincón mal metida. Y vamos a hacer unos sombreros. Acentramos a hacer 3. Que se pongan sombreros vaqueros. Que van a estar mucho mejor. Pero mucho además. Vale. Aquí tenemos. Menos 8. Menos 9. Todavía no hemos puesto esos techos. Sigue encocinando aquí en exterior. Super Bass no se une a nosotros. Ni del palo. Y el amigo Quake. Manada de migratoria. Múfalos. Qué interesante sería meterle unos cuantos tiros. Para que no los necesitamos ahora mismo estos múfalos. No creo que se paren a comer aquí en mi territorio. Y en fauna que hay. Los múfalos solamente. ¿Verdad? Sí. Los múfalos y el que tenemos para domesticar. Que es Super Bass. Nada, nada. Que vayan a su rollo. Qué interesante. Migrando aquí por el desierto unos múfalos. No son algo normal por aquí. Manada migratoria de múfalos. Minuto 23. Pues sí. En nombre del capítulo de hoy. Manada migratoria de múfalos. Pues ya está. Porque así lo más interesante ha sido eso. En el fondo. Pues eso. Estamos construyendo la base. Y más que la haremos crecer. Pero hasta el siguiente ataque de momento es lo que hay. Mira. Comiendo comidas crudas. Claro. No viene aquí el amigo Olman a cocinarnos. Eso. A convencer a Charles. ¿Cómo va Charles? A ver. Prisionero. 11,9 aún. Uf. Anda que no queda. Encima no le voy a ir a Superbass. Así que. Ole. A la nevera. Descarga. Y no me cocina porque no tenemos electricidad. Claro está. Por cierto. Este aquí dijimos que no permitir más cultivos. Igual que ese. Perfecto. Todo esto. Sí. Vale. Bien. Y nada. Superbass es el único. Pero como la comida está aquí. Se va a quedar aquí. Parece que de momento se queda aquí con nosotros. Así que tampoco me voy a quejar. Luego del muro este. Me lo va a hacer luego Quake por la noche. Con todas las piedras que tenemos. Seguro. Este de aquí por ejemplo. Estoy tampoco por. Estoy por ponerle que no me cultiven aquí tampoco. Tenemos 300, 400 unidades de comida. Bastante más de 400. Casi 500 unidades de comida. Más de 500 unidades de comida. Ahora que estoy haciendo mis sumas en la cabeza. Son. 400. No más no. Pero 450 y 60. Más o menos aproximadamente. ¿No? Me parece de que. Bueno. Pues no está mal. Y tenemos todavía todo esto de aquí para recoger también. Que se convierte en 600 unidades solo de arroz. Nada, nada. Y todo esto de patatas que hay que cultivarlo ya dentro de nada. ¿No? Pues vamos más sobras de comida a lo que me esperaba. A lo mejor este huerto incluso. No lo voy a dejar así solamente prohibido. Le digo. Lo voy a ahorrar. No. Pero si luego crecemos y somos más gente. Pues ya queda ahí hecho. Y no tenemos que volver a hacerlo. Y este de aquí sería muy interesante. Todo esto de aquí. Un solo huerto. De algo ese de ahí abajo. Pero bueno. No nos hemos expandido por esa zona. Hemos empezado por aquí. Y nos vamos a expandir hacia la montaña. Eso ya lo está decidido. Hacia la montaña y que sea lo que tenga que ser. Vendrán cientos de millones de infestaciones. Pues lucharemos con ellas. Que morimos todos. Pues vendrá el hombre de negro. Que muera el hombre de negro. Pues acabo la historia y empezaremos otra. Si es que no hay más. Es lo que hay. Con un poquito de suerte. A ver, Olman. Haciendo comidas. Eso es. Hazme comidas ahí bien. Ola de calor. A eso me refería. Y esto de aquí. Allá en la superficie. Vale. Quake. Te pones a minar eso. ¿Por qué no te pones a hacer Quake esto en vez de minar? Vale, perfecto. A ver. Quake. Trabajo. Minería te lo voy a quitar. Que no es urgente. Me interesa mucho más que me construyas. Primero construcción. Luego cultivo. Eso es. Y aquí en sastrería vamos a hacer el proyecto de sombrero vaquero. Lo hacemos tres veces. Y cada sombrero son veinticinco ingredientes. Tenemos nosotros telas doscientas cincuenta y uno. Perfecto. Para hacer tres yo creo que con esto se puede, ¿no? Con tela. Sí. Podemos hacerlo con tela. Perfecto. Podemos hacer tres. Incluso tres cabardinas. Porque la ola de calor va a ser algo muy gorda. Veréis. Alfacastores. También ahora. Manadas migratorias entonces el nombre del capítulo. Estos van a ir en la otra dirección. Pues aquí árboles para ellos no hay. Así que van a pasar y adiós. ¿Cuántos son? Por curiosidad. Son nueve. Bueno. Podríamos haber sacado unas cuantas pieles de ellos, ¿eh? Otra cosa no. Pero unas pielesicas sí que podríamos haber sacado. Ya como pequeña curiosidad. Vale. Quake eso es. Se me pone a construir ahora todo esto. Genial. Mira los alfacastores. Digo, ahora sean la vuelta. Se viene a comer el arroz. Que no pasaría nada. Tenemos mucho. Y se vayan enseguida a la nevera esta. Pero me interesa más que haga construcción Quake. Lo primero. Porque así podemos dejar furulando todo esto. Y en sastrería, por ejemplo. En sastrería, ¿quién es? Old Man. Pues uno no en sastrería. Como le vamos a mandar construir pequeñas cosas puntualmente. A lo mejor es más interesante que me hagan los gorros de los sombreros vaqueros. Lo primero. Que encima no creo que tarde mucho en hacerlos. Antes de cocinar. Antes de otras cosas. El humor más o menos le va aguantando. Y con tres sombreros vaqueros para esta tabla de calor. Que fijaros. En el exterior es 45 grados. Aquí tenemos 38 grados en interiores. Y tenemos puesto... ¿Qué ha pasado aquí? Un berserker de Charles. Quake, levanta. Vente para acá. Old Man. Nada de huir. Métela ahí un par de tiros en toda la cabeza. Que le vamos a dejar la cabeza nueva. Vaya, hostia, la ha metido. Hostia, que le ha dado otra. Sin peligro de momento. Old Man. Old Man. Recula. ¡Ah! ¿Lo ha matado? No, no lo ha matado. A ver, Charles. Hostia, se levanta duro el amigo Charles, ¿eh? Vale. Hostia, Quake te da. Golpe de puño. Métela ahí. Dale, bien fuerte, hombre. Que se le quite la tontería. Vale, perfecto. Pues, Quake. Te desreclutamos. Rescata a Old Man. Old Man está... Vale, sin peligro de inmediato. Perfecto. Eh, que no sale. Vale, ya está. Pensé que era oportuno mientras le está reclutando, ¿eh? Al 10,9. Todavía le queda. Pues nada. A darle ahora un poquito de brío. Que me cure Quake al amigo Old Man. ¿Dónde va Quake? ¿Descansando o no? ¿Este se va a morir? ¿Salud? Sin peligro de inmediato. Vuelve a descansar. ¿Por qué Old Man tampoco se va a morir? Sí, muerto en 24 horas. Pero bueno, le da tiempo a dormir, levantarse y salvarle. Casi seguro. Incluso se puede autoatenderse. Como solo tiene que venderse un algo. Yo creo que con un poquito de suerte se puede autoatender. A ver, Old Man, trabajo. Vamos a ponerle un 3 en medicina. Que lo intente por lo menos. Este recupero la capacidad de caminar y se va para allá. En cuanto Old Man pueda caminar, que venga por su arma. Que la tenemos ahí. Y habría que enseñar al perrillo. Le podemos enseñar al perrillo que transportase. Vendría muy interesante. Pero es que no tenemos tiempo para ello con dos personicas. Todavía tenemos que terminar la cocina. Para que esté un poco útil. El interior es menos 8 grados. Aquí el interior es 37 grados. Maldito la calor. 50 grados en exteriores. Hay que bajar esto, sí o sí. Para que se va a acabar luego esto. No va a haber suficiente aire. No tenemos baterías. Lo voy a dejar así. Que aguanten un poquito el calor. Un poquito no pasa nada, hombre. Que solo es un día. Vamos a ver si lo aguantan ahí y va la cosa mejor. A ver, Old Man, tu salud. 19 horas, Quake. Nada, venga, va. Atiéndeme a Old Man antes de que se coja una infección. Atiéndemelo. Atiéndemelo. No me mandarán en ataques. Pero estas movidas de infecciones y demás. Luego los dioses de Ringwall son muy dados a ello. Entonces tampoco me interesa de que ahora mismo venga una infección o algo así por el estilo. Pero es que no me interesa absolutamente nada. Colaso mayor de Quake. Claro, y Quake, ¿tú cómo estás? Claro, estoy pendiente del otro. Pero tú, bueno, tú estás bien. Tú estás bien, hombre. Podrías estar mucho peor. Tienes solamente un par de hematomas. Un par de moratones. Dos golpecitos que te da el otro. No es nada. Venga, a comer. Eso es. Pues nada, que se vaya a comer un poco. Es que encima de la mesa para comer la tenemos aquí arriba. Pues nada, vamos a ver. Entonces en este caso a dejarlo así. A ver si con un poquito de suerte después de descansar empezamos otra vez un poquito mejor ya la siguiente partida. Porque claro está. El vídeo de hoy lo vamos a ir dejando por aquí. Lo que digo siempre, espero que os haya gustado. Y si es así, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.